La noche entera Que pase lo que vaya a pasar Que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor Entonces que nos pueda Hoy me voy a enamorar No me importa que me pueda Haremos una locura La noche entera Que pase lo que vaya a pasar Que sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor Entonces que nos pueda Si no me importa lo que diga el corazón Nada impedirá Que yo, que yo Que yo, que yo, que yo El amigo en la cama Me despierte en la mañana Soñando En tu pecho Voy a darte todo lo que te gusta Voy a hacerte el amor Una y otra vez Quiero hacerte mía Toda la vida Toda la vida Toda la vida Hoy me voy a enamorar No me importa que me pueda Haremos una locura Haremos una locura La noche entera Que pase lo que vaya a pasar Que pase lo que Dios quiera Si el amor es con dolor Entonces que nos pueda Más bien Más bien Eso ¡Ey, de eso! Mira la luz Si te olvido me se vuelve al oído Y después te pongo en vaso en esa boca Tú te vuelves loco Yo me vuelvo loca Tú me miras Yo te miro Y me pongo en gris Y cuando tú me tocas Ahí me provocas Voy a darte todo lo que te gusta Que te dé Voy a hacerte el amor Una y otra vez Quiero hacerte mía Toda la vida Toda la vida Toda la vida Hoy me voy a enamorar No me importa que me pueda Haremos una locura La noche entera Que pase lo que vaya a pasar No sea lo que Dios quiera Si el amor es con dolor Entonces que nos pueda ¡Este es una! ¡Panilón! ¡Mafio! ¡Colombia! ¡Para esta vez con Cuba! ¡Sí, señor! Si el amor es con dolor Entonces que nos pueda ¡��eeh! ¡Colombia! ¡Mafio! Gracias por ver el video.